Hola señoritas y jóvenes de tercero de secundaria, sean ustedes bienvenidos a este video donde abordaremos un tema bastante interesante en el área de educación musical. Les habla su maestro de educación musical, profesor Iván Alarcón Gutiérrez, y pues esperando que se encuentren bastante bien de salud, y siempre recordándoles que se deben cuidar a ustedes y también la salud de los que los rodean, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. En este video abordaremos un tema bastante especial, se titula La música en nuestras vidas. Y más que un tema teórico, pues este será un tema analítico, en el cual nosotros vamos a pensar y analizar. Vamos a introducirnos a este tema con una pregunta, y esta pregunta es, ¿qué importancia tiene la música en nuestras vidas? ¿Será que la música es importante en nuestras vidas? Estoy bastante seguro que a todos y cada uno de ustedes, pues la música como tal les ha acompañado siempre. La música siempre nos ha acompañado desde la evolución del hombre mismo, a lo largo y a través de toda la historia, y por supuesto en nuestra actualidad. ¿Cómo nos damos cuenta si la música nos acompaña o no, así como les he dicho? Por ejemplo, los días lunes, como cuando asistíamos al colegio, pues en la hora cívica, pues nosotros entonábamos el himno nacional. La música ahí está presente. Cuando ustedes están de camino a la unidad educativa y de vuelta de la unidad educativa a sus domicilios, también seguramente la música los está acompañando también. ¿Qué tal cuando nos subimos a un automóvil o a un transporte que nos lleva, qué sé yo, a la ciudad de La Paz, o tal vez a Huaki, etcétera? Pues también nos está acompañando. Normalmente siempre estamos rodeados de la música. ¿Qué tal cuando una persona fallece? Pues también la música está ahí presente. Ni qué decir en una fiesta. Si imaginan una fiesta sin música, pues definitivamente eso no funcionaría. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué elegimos a la música para que nos acompañe en las distintas etapas de nuestra vida? Bueno, pues porque la música está muy relacionada a lo que son las emociones y los sentimientos del ser humano. Yo sé que alguna vez han notado la diferencia entre una canción triste, melancólica o una canción alegre y feliz. Pues la música tiene ese poder de transmitir y de modificar las emociones que nosotros podemos sentir como seres humanos. Si nosotros estamos tristes y melancólicos y escuchamos una canción feliz y alegre, seguramente en la mayoría de los casos nos subirá el ánimo. Y si nosotros estamos tal vez felices, alegres, con buen humor y escuchamos una música triste, pues seguramente también nos bajará el ánimo. Entonces, pues la música tiene mucho que ver con los sentimientos. Hablemos ahora sobre el poder de la música en el ser humano. Señoritas y jóvenes, les cuento que la música provoca en el ser humano mucho más de lo que nosotros podemos imaginar y mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Por ejemplo, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel intelectual incluso, la música pues siempre va a estar vinculado a todo lo que son nuestros sentidos. ¿Para bien o para mal? ¿A qué me refiero con esto? Pues como así también existe un tipo de música que nos hace bien como seres humanos, que nos hace bien como personas, que nos construye, que nos ayuda a relajarnos, que nos ayuda a concentrarnos, pues también existe otro tipo de música que hará todo lo contrario. O sea, habrá música que tal vez nos inducirá a algo, tal vez habrá ese tipo de música en el cual se usan palabras obscenas, palabras que tal vez no deberían ser usadas en una canción, pero en nuestra actualidad existe. Así como hay canciones y música que causa cosas positivas en nosotros, también existe música que causa cosas negativas en nosotros. Entonces debemos tomar en cuenta todos esos aspectos. Y ustedes como jóvenes y señoritas, pues ya deben tener esa capacidad de analizar la canción. No solamente de escuchar por escuchar, sino analizar y ver qué me causa esta canción, qué me está enseñando esta canción. ¿Será que el género de música que estoy escuchando es positivo o será que es negativo? No, entonces nosotros tenemos que aprender a analizar las canciones y la música que hoy en día estamos escuchando. Entonces está en ustedes analizar todo lo que les acabo de decir. Espero hayan comprendido el tema, señoritas y jóvenes, es bastante cortito y pues más que todo la intención es que ustedes puedan analizar y pensar acerca de todo lo que les he dicho. Bien, ahora vamos con las actividades o con las tareas de este tema. Es bastante sencillo, jóvenes y señoritas. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro libro de tercero de secundaria y nos vamos a ir a la página número 6. En la página número 6, pues tenemos dos actividades que realizar. La actividad número 1 nos dice, responde las preguntas. Pues existe una serie de preguntas las cuales ustedes tendrán que ir respondiendo. No olviden que todo lo que escriban en su libro, pues debe ser con una letra legible, buena ortografía, sin rayones, buena caligrafía también. Debemos aprender a escribir correctamente un texto. Como actividad número 2 nos dice, realiza un mapa conceptual del tema anterior. Bastante sencillo, todos y cada uno de ustedes pues ya han aprendido a realizar un mapa conceptual con seguridad. Entonces, en ese cuadro, ustedes realizarán su mapa conceptual en base a lo que han leído y en base a lo que han comprendido del texto anterior. Existe una tercera actividad, pero que no está figurada en el libro. Y esta actividad vamos a tratar de realizarla en todos los temas posteriores que vayamos a ver. Y esta actividad es el subrayado del texto. Para que ustedes puedan entender que no solo es leer por leer, sino que tenemos que comprender algo, aprender algo de lo que estamos leyendo. Entonces, el subrayado pues nos va a ayudar a eso. Espero les haya gustado este tema, jóvenes y señoritas. No olviden que si tienen alguna pregunta, duda, interrogante, pueden escribirme a mi WhatsApp personal. O también pueden escribir en el WhatsApp del grupo que tenemos como tercero de secundaria. Y yo les estaré respondiendo, despejando todas sus dudas. Hasta un próximo video.